¡Suscríbete al canal! Ya acercándose a las costas de Nicaragua. El sistema se mueve bastante lento y ha aumentado sus vientos intensos lo que lo sigue haciendo un poderoso categoría 4. El Centro Nacional de Huracanes no descarta la posibilidad de que este sistema pueda alcanzar la categoría 5 antes de tocar tierra. Pero ¿cuál era la posición de ETA exactamente hace solo unos minutos a las 7 de la noche donde lo localizaba el Centro Nacional de Huracanes? Y exactamente fue en los 14.4 grados norte y los 82.4 latitud oeste. Esto lo sitúa a unos 110 kilómetros al este-suroeste de Cabo, gracias a Dios, entre las fronteras de Nicaragua y Honduras. Y ya también a unos 115 kilómetros al este-noroeste de Puerto Cabezas en Nicaragua. El sistema se mueve al oeste-suroeste tal como estaba previsto en la trayectoria de este sistema a razón de unos 15 kilómetros por hora. Y tiene vientos máximos sostenidos de unos 240 kilómetros con ráfagas que pueden llegar hasta unos 260. Su presión esto, Pascal, ha descendido a unos 934. Veamos justamente el cono de trayectoria, lo que le explicaba hace solo unos minutos, cómo se puede observar el sistema. Exactamente, esta era la posición justo de las 7 de la noche y si acercamos más la imagen podemos ver ya aquí estaría tocando tierra sobre las 1 o 2 de la mañana del martes. O sea, acercándose a lo que viene siendo las costas de Nicaragua. Como se puede observar, el área de vientos de tormenta tropical que ya están afectando lo que viene siendo las costas de Nicaragua y Honduras con vientos que ya se están sintiendo porque las radios de vientos de tormenta se extienden unos 205 kilómetros desde el centro de la tormenta y unos 35 kilómetros desde el centro están los vientos huracanados. Ya las próximas horas serán cruciales para este sistema porque ya se pueden estar sintiendo en todas las costas de ambos países lo que viene siendo las precipitaciones y las lluvias pueden ser localmente intensas en las próximas horas con acumulados que pueden llegar hasta unos 35 pulgadas. Estamos hablando de lluvias torrenciales, inclusive las marejadas ciclónicas que se han sentido en las últimas horas. Reportes de muchos de nuestros seguidores a través de las redes sociales han anunciado de que han habido bastantes precipitaciones y marejadas en todo el área de las costas que pueden alcanzar los 18 pies. Así que estamos hablando de peligros catastróficos en las próximas horas para Nicaragua y Honduras. Lo más interesante y en resumen de este boletín, ETA continúa ganando en intensidad y organización en las últimas horas. Ya alcanza la categoría 4 con vientos de 240 kilómetros por hora con ráfagas superiores y está próximo a adentrarse a las costas de Nicaragua entre la madrugada o quizás en la mañana de mañana martes. Nuevamente les agradecemos la complicidad de que estén junto a nosotros y dentro de unas horas estableceremos una nueva conexión para llevarles a ustedes la más reciente información. Gracias. ¡Gracias!